Hoy es día del cuerpo y la sangre del Señor que llamamos Corpus Christi. Es importante en este día que la iglesia lo recuerda con tanta gracia, con tanta fuerza, porque recordamos el día realmente en el que el Señor consagró pan y vino en su cuerpo y en su santísima sangre. Y hoy nosotros que somos devotos de la Eucaristía nos sentimos realmente contentos, felices, alegres por este especial día que vivimos y este especial día que tenemos presente en nuestras vidas. El día del cuerpo y de la sangre del Señor, un día en el que el Señor hace tantas obras, tantos milagros, que concede tantos milagros, tantos favores a aquellos que se lo pidan a través del cuerpo y la sangre del Señor. Y dice la palabra en Lucas 22, 19. Miren, cuando hablamos del cuerpo y la sangre del Señor, para nosotros es una gracia porque estamos llevando la fuerza más grande, estamos viviendo la fuerza más grande que puede existir en el cielo y tierra, hablar del cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, cuando comemos el cuerpo, cuando tomamos la sangre de Cristo, bendito sea Dios, hay algo que no podemos percibirlo con la mente ni con la parte humana. Hay algo que no podemos asimilarlo con los sentidos. Es una fuerza grande que solamente podemos asimilarla por la fe, por la gracia que Dios nos ha regalado. Hoy yo te quiero invitar a participar de la Eucaristía. Hoy yo te quiero invitar a ir un momento ante Jesús en Eucaristía. Anda al Sagrario, un momento solo con Él o sola con Él. Quédate ahí y háblale. Pídele. Dile que te conceda la gracia de poder amarle a través de la Eucaristía. Hoy es un día grande y todos aquellos que vayan a adorar a Jesús, que tengan un momento a solas con Él, bendito sea Dios, cuántas gracias recibirán, cuánta fuerza de lo alto bajará y se derramará sobre ellos. Mira, por eso en este día, no solamente vaya a la Eucaristía, además de ir a la Eucaristía, si puedes confesarte para hoy, confiésate. Si puedes tomar la Eucaristía, tómala. Bendito sea Dios, qué gracia tan grande y te vas a acordar de mí. Pero si puedes, anda un ratito al Santísimo. Ve, ponte de rodillas y dile hoy al Señor, Señor, hoy es un día grande. Es un día que tú concedes muchos milagros. Hoy es un día que tú nos nutres y nos alimentas con tu cuerpo y con tu sangre. Dame la fuerza que de ti necesito. O pídele al Señor que te dé la gracia para tú poder tomar el cuerpo y la sangre, que te dé la gracia de tú poder comulgar, de poder tomar la Eucaristía, bendito sea Dios, de poder tener fervor, devoción a la Eucaristía. Porque el que tiene devoción a la Eucaristía se traslada al cielo. El que tiene devoción a la Eucaristía tiene la fuerza más grande que puede existir en todo el universo, la Eucaristía. Dile al Señor hoy que te enseñe, dile al Señor que te dé la gracia, dile al Señor que te premie con la devoción o que te premie con la fe para tú acercarte y tomar la Eucaristía. Para acercarte a Él y poder decir realmente algo, yo siento. Por eso mucha gente no puede sentir nada porque no se dan cuenta de la fuerza que brota de la Eucaristía. Mucha gente como no tiene fe, mucha gente como piensan y tienen fe en otras cosas, o van a otra parte a buscar cosas, eso les resta y eso no les permite abrir el camino. Y eso no les permite la luz que necesitan o la gracia que necesitan para ver en la Eucaristía realmente la presencia viva del cielo. Para ver en la Eucaristía la presencia viva del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy yo te invito entonces de manera especial que vayas a Jesús a Eucaristía, que te acerques a Jesús a Eucaristía y que le pidas las gracias al Señor, ayúdame a tomar la Eucaristía. Hablo con tanta gente y siempre predico y le proclamo a la gente, pídele al Señor que le dé las gracias de tomar la Eucaristía. Pídele al Señor que le dé las gracias de casarse por la iglesia o de confesarse para que puedan tomar la Eucaristía. Padre Echero, siempre le digo, lo más importante para mí, y si Dios me dijera que es lo que tu último quiere, yo le diría, Señor, lo último que yo quiero, mi último deseo es que me ayude a tomar la Eucaristía antes de morir. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que Dios siempre te nutra con su santa presencia. Que así sea. Amén. Amén.